Hermano, yo te quiero hacer una pequeña pregunta. ¿Tú vives frente a un espejo o frente a una ventana? Miren, tanto el espejo como la ventana comparten un elemento, un cristal simple. Pero hay algo que los diferencia. Yo quiero contarles una pequeña historia. Cuenta un día que un rabino recibió la visita de un hombre muy devoto en la fe judía, pero era muy avaro. Estuvieron conversando cerca de una ventana y el rabino le preguntó, ¿Qué ves? Veo mucha gente, le respondió el avaro. Entonces el rabino, que quería darle una lección práctica, lo llevó ante el espejo y le preguntó, ¿Y ahora qué ves? Me veo tan solo a mí mismo, contestó el rico. A lo que el rabino le contestó, Tanto en la ventana como en el espejo hay un simple cristal. Solo que el del espejo se haya recubierto por detrás con una capa de mercurio y, a causa del color plateado que lo recubre, no se ve al prójimo, sino tan solo a uno mismo. Miren hermanos, esta es la causa de que vivimos solamente para nosotros mismos y descuidamos durante nuestra vida a los demás. Pero esto es lo contrario a la voluntad de Dios. Muchas veces las personas deciden vivir frente a un espejo. Todo es por ellos, para ellos, dejando de ver a quienes los rodean, incluso a sus propias familias. No está mal velar por nuestro bienestar. Sin embargo, no podemos reducir nuestra vida a nosotros. Siempre ha existido gente con más necesidad que otros. Y si Dios te bendijo y tienes la oportunidad de ayudar a alguien que esté en desventaja, no cierres tus ojos. En el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 27, voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice, Mira hermano, hermana, no cierres tus ojos a la necesidad de las personas. Deja de mirar solamente tu reflejo y elige vivir frente a una ventana antes que delante de un espejo. Existen muchas formas de ayudar a los demás. Y no solamente con dinero, sino con palabras de amor, con palabras de aliento, con darle un pequeño consejo. Eso es una gran bendición. Y yo te pregunto, ¿en qué ocasiones y de qué maneras has ayudado a los demás? Te lo dejo como tarea. Bendiciones.